Señor, ¿qué consejo usted le daría a esos padres que aún no han comprado los útiles escolares? Que se pongan la pila, porque las clases están casi comenzando. Busque dinero y si usted no tiene, llame a un prestamista. Pero el gobierno está dando mil pesos. ¿Y usted qué esperando eso? Mil pesos. Pero con mil pesos usted no compra cinco cuadernos y la borra y un lápiz. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va a ser? Y usted sabe que los muchachos ya no cogen esas, ni que de esos cuadernos que traen la bandera, no. Ellos lo que quieren es cuadernos de Barbie, Ken y todo eso. Ahora, también la mochila. ¿Cómo ustedes, los muchachos no cogen esas mochilitas, ni que de esa barata, no? Son de la mochila, la íntima esa que tiene el nombre con una mala palabra. No recuerde el nombre, pero es de esas que ellos quieren, que son caras. Y lo más difícil es, cuando usted tiene que comprarle los útiles escolares a un muchacho que se quemó, que hay que comprarle pantalón, camisa, zapatos y de todo. Mire, el niño mío, le pregunto, papi, ¿cómo te fue un examen? Me dice, bueno, saqué cero en matemáticas, cero en lengua española, cero en inglés, cero en étro. Le digo yo, mijo, pero eso se merece unos golpes. Me dice, no, está bien, papi, ahí se lo odia el profesor. No, 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 no.